Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Enseñar tus ojos, no podrás encampar de mí, no te vayas, que no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Enseñar tus ojos, no podrás encampar de mí, no te vayas, que no te vayas Enseñar tus ojos, no podrás encampar de mí, no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Enseñar tus ojos, no podrás encampar de mí, no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Enseñar tus ojos, no podrás encampar de mí, no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Enseñar tus ojos, no te vayas, que no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Enseñar tus ojos, no te vayas, que no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Enseñar tus ojos, no te vayas Enseñar tus ojos, no te vayas Enseñar tus ojos, no te vayas Que no tengas miedo de tocar mi mano, ahora a mi Te devuelve a apuntar cuando te amó. Ya se salva de mi amor. Primero nos tocamos la maní, un besito en la boquita y de nuevo. Llegó la avenida repetida en la organización y luego, en su tutorial. Se apaga la luz. Empezó el vestido a te besos en la boquita y de nuevo. No podrás, no podrás, no podrás. No podrás, no podrás, no podrás, no podrás. Si el conegado sigo darte por tu amor, No podrás, no podrás, no podrás. No podrás, no podrás, no podrás, no podrás. Me van a ver un poquito conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Lindo, lindo!